Hola amigos, bienvenidos, esto es Luxaurea. El día de hoy tenemos un nuevo interactivo. En esta ocasión vamos a preguntar qué piensa, qué siente y qué hará tu persona especial respecto a ti. Como siempre me gusta empezar agradeciéndoles a todos por estar acá, por formar parte de esta comunidad, por todo el cariño tan bonito que ustedes me expresan y que créanme que llega hasta mi corazón. También aprovecho para decirles que ya está abierta la agenda del mes de julio, así que aquellas personas que quieran una consulta personal conmigo, escríbanme a aurealecturas.gmail.com Es el único medio por el cual ahorita estoy ofreciendo información y estoy programando lecturas. Y pues bueno, nada, decirles que ya estoy acá, ya estoy de vuelta y no me voy a ir. Ahora voy a estar subiendo contenido más seguido. No sé, yo creo que no les llegué a comentar, estos últimos meses yo terminé de estudiar un curso que pues para mí era muy importante. Estuve también pues digamos que ocupada realizando las prácticas y bueno, todo para poder certificarme. Además también de que estuve un poco mal por una bronquitis que me quedó post-COVID, post-COVID, post-vacuna, ya ni sé. ¿Verdad? Pero ya estoy mejor, ya estoy acá, así que me van a ver por acá mucho más seguido. Vamos a relajarnos, vamos a tratar de poner silencio en la mente, silencio en el corazón y vas a visualizar a la persona por la cual quieres preguntar. Visualízale de la forma más completa posible, casi como si le quisieras materializar. Mírale a los ojos, no proyectes tus propias emociones y pregúntale, ¿qué piensas, qué sientes, qué harás respecto a mí? Frente a ti tienes dos opciones, no te voy a poner nada más, simplemente usa tu intuición para conectar con una de ellas. Te dejo unos segundos. Perfecto, vamos a empezar con esta, si requieres más tiempo puedes pausar el video y acompañarnos más adelante. Vamos a comenzar con el qué piensa. ¿Qué siente? ¿Qué hará? Ok, bueno, como ustedes saben, a mí pues no me gusta así como que de repente ya tener todas las cartas en la mesa. Ustedes saben que yo siempre muevo las cartas frente a ustedes y vamos a ver que en esta lectura se nos están repitiendo varios arcanos. El más importante, y digo más importante porque es el que se ha repetido más veces, es el arcano número 21, el mundo. Lo tenemos con el mazo de la Golden Dawn, lo tenemos con el mazo de Herbal Tarot, arcano número 21, el mundo. Y lo volvemos a tener con el mazo de Marsella, arcano número 21, el mundo. Y además se nos ha repetido otra carta por acá, que es la carta de la Sacerdotisa, arcano número 2 con Golden Dawn. Y arcano número 2, la Sacerdotisa con el mazo de Marsella. Entonces, yo creo que estas son las cartas más importantes por el momento. Digo, todas las demás les van a ir dando un contexto a esto, pero son las cartas que me están diciendo acá. Fíjate, ¿no? Fíjate acá. Y mira, yo creo que la persona por quien tú me preguntas es alguien que te genera cierta desconfianza. Es alguien en quien sientes que no puedes confiar totalmente y no sientes, intuyes que no puedes confiar totalmente en esta persona. Ya sea porque en un pasado haya habido infidelidades, mentiras o porque tú sospechas que en este momento no está siendo totalmente honesto o honesta contigo, como si escondiera algo, ¿verdad? Ahora, acá en este caso, pudiésemos estar hablando de que pueden ustedes venir en el sentido de que se han pedido un tiempo, se han dado un tiempo, han intentado. Pero vuelve, ¿no? Vuelve como esa sensación de puedo confiar o no puedo confiar en esta persona. Creo que por quien ustedes preguntan tiene un carácter irritable. Es alguien que se enoja. Es alguien que cuando se enoja suele terminar una relación o suele irse, suele marcharse, suele cortar y acabar con todo. Pero que de alguna manera es alguien que nunca te ha soltado del todo porque sigue como muy pendiente de ti, sigue preguntando por ti, sigue ahí a lo mejor observando también los perfiles o las redes sociales de tus amigos como para ver si sales en alguna foto, para ver si estás ahí o qué estás haciendo. Se mantiene muy al pendiente, pero sí que es alguien que cuando lo pones en una encrucijada de toma una decisión ya puede llegar a cortar la relación. Ahora, también en esta opción veo, no va a ser en todos los casos, pero veo como dos personas, ¿no? Para tu persona especial, o sea, un triángulo, un triángulo romántico. Y es como si fuese a tomar una decisión definitiva más adelante. Pero bueno, vamos a comenzar y ahorita los voy poniendo en contexto de todo esto que acabo de decir. ¿Qué es lo que piensa de ti? Bueno, piensa que eres alguien con mucha sabiduría, con una gran feminidad, que eres muy atractiva, que eres reservada, reservado, misterioso, que no te conoce del todo, que tienes una gran intuición, una gran sabiduría, que sospechas mucho, que no, como que no le crees del todo en algo. Cree que hay veces en las que tú has querido dar ya todo por terminado, que has querido seguir con tu vida, conocer gente nueva, pero que de alguna manera, tanto ya sea por ti o ya sea porque la vida misma vuelve a cruzar sus caminos. Y es como si a pesar de que en ocasiones tú dijeras, yo ya no quiero nada con esta persona, o yo ya hasta aquí llegué, o ya hasta aquí le creí. Luego algo sucede que vuelve a pasar algo entre ustedes. Es ahí un poco raro, pero bueno, me dice que siente o piensa que los caminos de ustedes están unidos como por destino. Piensa que la relación de ustedes no está totalmente terminada, que hay un mundo entero de ti que no conoce, que le gustaría conocer a más personas que te rodean. Piensa en que le gustaría que el destino, la vida, el universo, Dios le diera una oportunidad para como arreglar las cosas contigo. Pero también creo que por un lado lo deja mucho al destino, lo deja mucho a ver qué pasa, a ver qué sucede después. Ahora, ¿qué es lo que siente? Siente, debería ya dejar todo este asunto, debería terminar este asunto yo también, decir hasta aquí, ya llegamos hasta donde teníamos que llegar, ya todo lo que tenía que darse ya se dio. Quiero yo también darme la oportunidad de conocer gente nueva, ampliar su red de contactos, enfocarse en el trabajo, en el dinero, en sus propias ambiciones personales. Pero también le veo como diciendo, eso es lo que yo siento que debo de hacer, pero hay algo que no me deja, no me permite liberarme de ti tan fácilmente, dejarte ir, soltarte. Hay una atracción, hay una pasión, hay un magnetismo que no se puede controlar o que esta persona no puede controlar. Y que a pesar de que dice, bueno, es que yo siento que ya todo está hecho, todo está dicho, debo soltar, debo enfocarme en mis ambiciones personales, no puede hacerlo totalmente porque sí veo que hay una especie de dependencia o codependencia acá, en la cual para esta persona es muy difícil soltarte, ¿no? Como dejarte ir totalmente porque le atraes mucho, le gustas mucho, porque le pareces a alguien irresistible, porque eres una tentación para esta persona o esta persona quiere tentarte a ti. Y eso obviamente alimenta lo prohibido, la pasión, el deseo. Es una mezcla ahí muy difícil, obviamente, de resistir, ¿verdad? Y esta persona pues siempre cae, siempre cae y a veces no le gusta eso, no le gusta sentir el deseo que siente por ti, porque en sentimientos yo lo que veo mayormente es un gran deseo, una gran atracción, un gran como magnetismo. Y luego, en el que es lo que hará, acá yo veo algo más, y es el, el, como un, no solamente siento que hasta aquí, que hasta aquí lo deberíamos de dejar, no solamente siento eso, sino que de verdad quiero intentar cortar, o más que cortar, quiero intentar seguir adelante, conocer gente nueva, enfocarme en mi crecimiento personal, económico, profesional, este, quiero dejar lo que, lo que sea que hayamos hecho atrás. Y si te hago una propuesta y si me acerco a ti, va con toda la intención de que dejemos el pasado atrás, que el pasado ya no nos interese y que nos enfoquemos en las cosas nuevas. Pero creo que si te ha llegado a hacer una propuesta, sí, se ha encontrado con que tú no le crees totalmente, con que tú no te abres completamente, no le aceptas totalmente, como que desconfías, como que es muy difícil que le creas, que muestres, ¿no?, como todas tus cartas. Entonces, esto le genera, pues, obviamente, frustración. ¿Por qué? Porque piensa que nunca vas a creer en él, que nunca vas a creer en él, que, o en ella. Y esto va a ser muy difícil la relación, porque tanto si regresan, va a estar ahí la desconfianza, no me está mintiendo, me está engañando, me estará diciendo la verdad o no, como si quiere que le escuches, que le creas, porque una parte de ti va a decir, a ver, vete despacio, primero observa lo que hace, no creas lo que dice, sino observa qué es lo que esta persona hace y ya después toma una decisión. Entonces, si le pones en esa posición, pues a esta persona le molesta mucho. ¿Y por qué le molesta? O una de dos, o porque de verdad ya cambió y no sabe cómo reparar esa confianza, ¿verdad? No sabe, no tiene esa humildad para pedir ese perdón, para acercarse, para hablar, para aceptar las consecuencias y sobre todo para intentar reparar lo que se tenga que reparar, o bien, porque efectivamente no quiere cambiar. Entonces, se la estás poniendo cada vez más difícil, porque es difícil que te vaya a mentir, porque ahora sí estás como que observadora, observadora, ahora sí te estás tomando las cosas con calma. Entonces, pues esta persona está muy enojado en este momento, se siente muy frustrado, muy impotente ante tu reserva, ante tu misterio, ante lo que vayas a decidir. Esta persona ahorita no puede ver cuál va a ser tu decisión. Entonces, yo creo que, no sé, aquí, tanto, es importante lo que hará, pero también es importante lo que harás tú, porque a ti lo que te dicen es, observa bien. Escucha, aprende a escuchar, pero no lo que la persona te está diciendo, sino lo que no te está diciendo. Y aprende a que lo más importante son los actos, qué es lo que esta persona está haciendo, de verdad. Porque promesas nos pueden hacer muchas, pero los actos finalmente es lo que habla por nosotros. Entonces, la recomendación a ti en este caso que te dan es eso, es observa, espera, espera, observa lo que la persona hace antes de que tomes una decisión. Y por qué te digo esto, porque es curioso cómo, cómo aquí tenemos todo, aquí tenemos toda la lectura. Fíjense cómo se van acomodando. Sacerdotisa, mundo, mundo, diablo, sacerdotisa, mundo, mundo, diablo. Aquí lo tenemos todo, ¿no? Y aquí se ve una gran desconfianza. Ahora, si nos ponemos supersticiosos, también aquí podríamos estar hablando de una mala vibra, de una mala energía, de personas que pueden llegar a practicar algún tipo de magia, brujería, etc. Pero mi intención nunca es que ustedes se pongan en ese plan supersticioso, porque finalmente yo creo que si tú desconfías tanto de esta persona, hay una razón para ello. Ahora, también aquí nos dicen que como, que tu actitud no le gusta tanto porque ya no puede leerte tan fácilmente. Ya no puede sacar conclusiones respecto a ti o tus decisiones tan fácilmente. Te has puesto más difícil para esta persona. Y obviamente esto tanto le molesta como le llena de celos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora ya no sé lo que ella piensa, ya no sé lo que ella siente, y si ya no me quiere o si ya le interesa a alguien más, ¿no? Eso es una mezcla ahí muy rara. Finalmente, ¿qué es lo que hará? Fíjate que aquí me dicen que todo está finalmente en manos del destino y que se puede ver un corte. Ahora, en el caso de aquellos que están en una relación de tres, es posible que se decidan por una persona, ¿no? Que pronto termine una relación o se le termine una relación con una persona. También creo, también creo que depende de la personalidad, ¿verdad? Pero si me estás preguntando por alguien que evidentemente no es muy buena persona, puede llegar el punto en el que diga, bueno, este, si me pones tantos reglas, tantos límites, si me observas tanto, pues me voy, ¿no? Y que pueda llegar a tomar esa decisión. Pero yo creo que aquí hay una relación que se termina con alguien, ¿no? Y esta relación puede ser que tanto tú decidas terminarla, no él, tanto tú o él o ella, pero más bien que seas tú quien decida terminarla, o que si estás en un triángulo romántico, decida terminar una relación con una de las partes involucradas en esta relación. Consejo que te dan, este consejo es para ti. Aquí te dicen que trates de hacer las cosas, que hagas lo correcto, ¿sí? Que elijas el camino correcto porque cada decisión que tú tomas está creando tu futuro. Otro consejo que te dan es que trates como de crear tu propia felicidad con las condiciones, con la vida que tengas en este momento. Hay cosas por las que podemos ser felices, que generalmente son las más importantes, ¿no? Estar vivos, seguir aquí, seguir conviviendo, trabajando, rodearnos de ciertas personas, disfrutar la vida, pero son cosas que minimizamos y priorizamos otras que nos generan mucha tristeza. Hay aquí lo que te dicen es, trabaja tu tristeza, porque no es como que estoy triste y ya, ¿no? Es algo que finalmente nosotros podemos ir comprendiendo, trabajando y enfocándonos en cosas que nos hagan felices. Y por último es que hay cosas en esta vida a las cuales nosotros nos aferramos y eso nos puede causar dolor. Es momento de ver qué sí puedo lograr, qué sí se puede materializar, qué sí es lo que se dará y qué es lo que yo estoy simplemente imaginando y deseando. Y entonces refresca tu forma de ver la vida. Esta ha sido la opción número uno. Déjenme comentarios qué les ha parecido. Es una opción fuerte porque, pues, estamos preguntando por alguien que tiene una reputación o que tiene un pasado o que ha hecho cosas que no han sido muy buenas y que ahorita digamos que todo eso está cayéndose encima y no está permitiendo que tú confíes plenamente en esta persona. Así que es un trabajo difícil el que tienes enfrente, pero no imposible. Escucha tu voz interior. Las respuestas están en tu interior. Eso es lo que te están diciendo. Busca dentro de ti. Haz una pausa y busca dentro de ti. Voy a continuar con la opción número dos. Déjenme en comentarios ahí qué les ha parecido esta lectura, lo que me quieran comentar. Yo voy a estar leyéndolos todos. Voy a estar reaccionando. Más adelante les voy a subir un video acerca de las cosas que he estado haciendo. Y, pues, bueno, si quieren una lectura personal, escriban a aurealecturas.gmail.com Voy a continuar con la opción número dos. Opción número dos. A ver qué piensa. ¿Qué piensa todavía? Va a pasar al que siente. Vamos ahora al que siente. Uy, qué fuerte está esta lectura. ¿Y qué hará? Mira, ¿sabes? Esta es una lectura que nos dice que todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Que cada una de las decisiones que tomamos va a mover una pieza en un futuro. Que, como dicen, no todo lo que hacemos tiene eco en la eternidad. Entonces, es una lectura fuerte. Porque, viendo yo acá, ustedes, como les dije en la opción uno, a mí me gusta que ustedes vean cómo muevo las cartas y cómo estas luego ya van apareciendo, ¿no? Van formando patrones cuando nos quieren decir algo muy importante, principalmente, ¿no? Algo muy marcado. Y en este caso, las cartas que se están repitiendo es la carta de la torre con el Golden Dawn y la carta de la torre con The Herbal Tarot. Asimismo, también tenemos la carta de la emperatriz con el mazo de Marsella y tenemos la carta de la emperatriz con el Golden Dawn. Entonces, es como si me estuvieran diciendo, ¿no? Mira, chécate acá. Acá hay información importante, aquí hay energía, aquí hay algo valioso que debes transmitirles. Y, pues, bueno, ¿qué es lo que yo veo? Una situación que se ha salido de control. Una situación en la cual el orgullo, la prepotencia, el desdén, el ego nos ha jugado malas pasadas y ha causado mucho conflicto en la relación en general, pero también entre ustedes dos como pareja, como amigos. Y ha traído consecuencias que están poniendo en riesgo la relación. Si no es que ya la pusieron en riesgo, ¿no? Si no es que ya pasó algo doloroso. Acá lo que yo veo es como cierta incapacidad de admitir lo que yo hice mal, lo que me corresponde a mí. Incapacidad para reconocer ciertos errores y más bien reprochar y decir tú, 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 por ti. Acá lo que yo veo es vergüenza, inconscientemente, ¿no? Vergüenza que impide que yo hable con la verdad. Y también, por otro lado, consejos que vienen de fuera y que no se han sabido tomar. Personas que han tratado de aconsejar, de decir, hablen, acérquense, escúchense, les han aconsejado tener empatía, incluso ir a terapia o a ciertas cosas y no se ha tomado eso. Veo relaciones donde todavía hay mucho conflicto e inestabilidad. Vamos a comenzar con el que piensa. ¿Qué es lo que piensa? Que le encantas, que le pareces una persona muy atractiva, alguien con mucha fuerza, con mucha valentía, con mucha creatividad, que tienes un don para atraer a las personas, que eres independiente y que son muy parecidos el uno al otro en cuanto a la seguridad y el autoestima que pueden llegar a tener. Lo cual hace que puedan entrar en conflicto porque ninguno de los dos quiere dejarse mandar por el otro, ninguno de los dos quiere hacerle caso al otro y es como no a mi manera, no a la mía y por qué la tuya. Y entonces creo que aquí se dan batallas que no deberían de ser batallas. Es decir, la relación se ha convertido en un campo de batalla. Y esta persona piensa que digamos que trata de echar más culpas hacia afuera, ¿no? Le cuesta trabajo. Le cuesta trabajo decir, bueno, es que si esto se ha convertido en un campo de batalla es porque a lo mejor yo también he estado en una posición muy a la defensiva. Piensa que tú no das tu brazo a torcer, que tampoco quieres aceptar algo, que no quieres acercarte o que no quieres ir a tu brazo a torcer respecto a algo y que eso está ocasionando mucho conflicto, ¿verdad? Que las cosas no deberían de ser así, que lo que ustedes estaban soñando, planeando, todo se está viniendo abajo y por una pelea de egos, por una pelea en la cual falta como esa humildad, ¿no? Entonces, obviamente, eso lo ve en ti, pero no es capaz de verlo en sí mismo. Es decir, bueno, eso mismo me falta a mí también. Piensa que seguir peleando la relación va a romperse por completo o que de seguir en una actitud de yo no voy a buscar, yo no voy a rogar, yo no voy a acercarme, la relación se va a estirar tanto que va a terminar por romperse, eso, ojo, porque eso es lo que piensa. Y en cuanto a sus sentimientos, sí, en sentimientos hay una parte sabia, ¿no? Como que le dice, las cosas no deben de ser así, pide consejo, hay ocasiones en las que a lo mejor le ha pedido un consejo a la vida, Dios, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? Le gustaría que pudieran hablar, que pudieran entenderse, que pudieran vivir de esa conexión que siente contigo, una conexión espiritual, una conexión que no había sentido con nadie más. Esa es la parte sabia, esa es la parte en la que reina el amor, ¿no? Pero luego vemos que viene otra parte donde dice, pero es que no debió de haber hecho esto, es que si hubiéramos hecho esto así, y es que porque dijo, y es que le valió, y es que no dijo, y es que si dijo o no, y empieza el reclamo, y empieza el enojo, y entonces es alguien que si tú te le acercas, o le llamas, o le mandas un mensaje en ese momento, te va a contestar mal, agresivamente, agresivamente. esto le lleva luego a sentir, las cosas deben de cambiar ya, no pueden continuar igual, o terminamos la relación, o cambiamos, porque si no, nos vamos a llegar a odiar, así, así de plano, ¿no? y no creo que eso sea posible, porque creo más bien que eso lo llega a pensar por el enojo, por la frustración, porque tenía planes, y esos planes se vinieron abajo, entonces no haya a quien culpar, lo que sí es que, sí siente que ya no deben continuar igual, porque de continuar igual, la relación se va a terminar definitivamente, o va a haber un alejamiento definitivo. Si hablamos de sentimientos, ahorita, aquí y ahora, yo creo que hay una pasión, pero al mismo tiempo hay un enojo, hay un reproche, hay demasiado fuego, pero es un fuego destructor, ¿no? Es el enojo, es la ira, entonces, yo creo que esta relación, y aquí yo voy a dar mi punto de vista por estas cartas, que tengo acá, es que la relación tiene que cambiar profundamente, tiene que cambiar desde la raíz, ¿sí? Desde la raíz, y que para que esto suceda, pues sí, efectivamente, a veces se tienen que vivir situaciones dolorosas, situaciones fuertes, que nos ponen a prueba, no solo como pareja, sino como seres humanos, y eso es precisamente lo que se tiene que transformar, se tiene que transformar uno mismo, uno mismo, ¿para qué? Para que si la relación se reconstruya, se reconstruya sobre bases firmes. Vamos entonces a ver qué es lo que hará. ¿Qué hará? Pues va a querer hablar contigo, ¿sí? Va a querer hablar contigo, reencontrarse contigo, aclarar un tema contigo, a ti te veo en disposición de escuchar, a ti te veo como alguien que todavía le quiere, le atrae, le deseas, o sea, todavía te gusta esta persona, te veo con una actitud mucho más positiva, te veo más tranquilo, más tranquila, como si supieses que por tu parte has hecho lo posible, o lo has hecho bien, ¿no? Y luego, aquí lo que yo veo es ese intento de hablar, o de reencontrarse, ¿no? Que hará esta persona. Pero esta es la última carta, y esta, como última carta, me da esa sensación de que aquí, lo que va a suceder probablemente sea una pausa, ¿sí? Una pausa, yo sé que no gusta escuchar esto, no gusta, pero, hace un momento te lo dije, la relación no puede continuar igual, no puede, ¿por qué? Porque se van a decir cosas muy hirientes, se van a llegar a ofender, van a volver a cometer los mismos errores, y además, el que haya una pausa, es porque también hay algo externo, que en este momento, no juega a su favor, y puede ser un asunto con la ley, puede ser un tema laboral, puede ser que vivan en diferentes países, puede ser que esta persona, esté en relación con alguien más, que uno de los dos esté en algún tipo de matrimonio, o esté en un proceso de divorcio, en un proceso de pensión, de custodia, de hijos, etcétera, pero, algo aquí, va, a estar sucediendo, que va a servir para que ustedes hagan una pausa, para que ustedes hagan una pausa, y, ejerzan esta transformación en ustedes mismos, ¿ok? ¿por qué? porque aquí lo que me están diciendo, sea lo que sea que suceda, es una consecuencia de las acciones, es una consecuencia de lo que se ha hecho, que no ha sido con una mente clara, toda aquella decisión, que se ha tomado más con las vísceras, más con los sentimientos, pero que no se ha usado una mente limpia, una mente clara, entonces, lo que suceda después, será una consecuencia, de nuestros impulsos, de la impulsividad, de la agresividad, del ego, de la soberbia, así que, quien veo más afectado, realmente es a la otra persona, a ti te veo mucho más tranquilo, o tranquila, vamos a la carta de consejo, cartas de consejo para ustedes, la primera, fíjate, la primera carta que nos dicen, es momento de usar nuestro sentido común, es momento de volver al sentido común, y acá, ustedes sabrán por qué les están diciendo esto, pero es, ya no más locuras, ya no hagas locuras, sensatez, 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 y luego, otra cosa que te dicen, es, encuentra la lección, en todo esto, descubre el verdadero propósito, que se esconde, atrás de esta situación, te va a dejar un aprendizaje, increíble, acerca de ti mismo, y de cómo, llevas tus relaciones, y al mismo tiempo, te va a ayudar a aprender, a conocer más a las personas, también, y por otro lado, es que no tengas miedo, a ser tú mismo, o a ser tú misma, recuerda que en el fondo, todos somos diferentes, así que, usa esa creatividad, que tú tienes, para intentar darle un propósito, a esta situación, e intentar darte a ti, más estructura, porque yo veo, que tú eres una persona, con una gran fortaleza, con una gran estructura mental, que te ayuda a sobrevivir, y a vivir tu día a día, y esta persona, te quita un poco, esa estabilidad, te saqué una última carta, y aquí lo que nos dicen, es que, vas en la dirección correcta, las cosas, van a ir siguiendo, su curso, y finalmente, vas a darte cuenta, de que aquello, que se desea, con el corazón, en algún momento, llegamos a ese punto, en algún momento, las aguas, nos llevan, a lo que es bueno, a lo que es bello, y a lo que verdaderamente, nuestro corazón, necesita, ahora sí, por mi parte, es todo, esta ha sido la opción, número dos, déjenme en comentarios, qué les ha parecido, si les ha gustado, si ha resonado con ustedes, lo que me quieran compartir, yo todo lo voy a leer, voy a reaccionar, y voy a tratar, de contestar, sus comentarios, recuerden, que ya está abierta, la agenda de julio, para quienes quieran, lecturas personales, pueden escribirme a, aurealecturas.gmail.com, y pues, muchísimas gracias, por acompañarme, mucha luz, para todos.